Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Alejandra y esto es Sputnik. El día de hoy vamos a hablar de un libro que en lo particular me gustó mucho y es un libro que realmente llegó a mí por una amiga, por Dalina, me lo recomendó muchísimo y me tardé mucho en iniciarlo, pero de verdad me arrepiento mucho de esa tardanza porque fue un libro que me gustó muchísimo y que incluso puedo decir que es uno de mis favoritos. De hecho, en Woodridge lo puse como mi favorito. Bueno, el libro del que vamos a hablar de hoy es Las sirenas sueñan con trilobites de Marta Riva Palacios Obón. ¿Quién es Marta Riva Palacios Obón? Bueno, ella es una escritora, es profesora de psicología y con este libro ganó el premio Barco de Vapor en el 2011. Además, fue seleccionada en el catálogo White Ravens en el 2013 también de la Biblioteca Internacional de la Juventud de América. He leído entrevistas de Marta Riva Palacios y me gusta mucho la perspectiva que da desde un punto de vista psicológico como refleja el personaje de la niña. Las sirenas sueñan con trilobites en la historia de una niña que se llama Sofía y tiene nueve años y ella es la que narra la historia. Sofía un día, en una clase de biología, de ciencias, habla sobre el proceso de cómo se hacen los niños en la panza de las mamás, de las mujeres y ella decide desde el momento en que ve cómo está el feto dentro del líquido amniótico que en realidad el feto es como una sirena y que todos los seres humanos cuando estamos dentro de la panza de la mamá somos sirenas. Por lo tanto, ella es la última sirena que hay en el planeta y a partir de esta premisa de que ella es una sirena ve a todos los adultos que la rodean como peces del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, su mamá es un pez volador, la pareja de su madre es una barracuda, bueno, su abuela es otro tipo de pez, etcétera, etcétera. Y a través de la imaginación de la narración de la niña nos vamos adentrando a conflictos que parecieran ser muy adultos pero desde la perspectiva de la niña va entendiéndolo a su manera. Entonces, ella vive en la ciudad, pero constantemente, a pesar de que vive en la ciudad, ella insiste en que es una sirena y que en algún momento va a regresar al mar, ¿no? Porque el mar le habla, el mar le aconseja, el mar le dice qué puede hacer cuando está en peligro, sobre todo. Al inicio de la novela, ella te platica sobre un trabajo que tiene su madre que ella no entiende qué es, su madre trabaja en la noche, entonces ella asume que es trapecista, esa es la perspectiva de la niña, ¿no? Y la pareja de su madre es un poco extraño, te va a ir planteando desde su perspectiva, cómo se comporta y pues la niña le tiene un poco de miedo y por eso es una barracuda. Por este tipo de circunstancias, la madre de Sofía decide llevársela a vivir con su abuela y a dónde va a vivir Sofía es precisamente el mar, ¿no? Su abuela tiene un lugar en el mar, entonces casi toda la historia está ambientada entre el mar y sobre todo con muchas referencias al mar que te ayudan a entender lo que la niña siente. Una de mis partes favoritas, digamos, que me gustó como lo trató la autora, es todos los cambios y las emociones que puede sentir Sofía. Por ejemplo, ya cuando está molesta o cuando está triste o cuando tiene alguna emoción así muy fuerte que a lo mejor a un niño de 9 años aún le es difícil explicársela, bueno, él y ella piensa que son cangrejos, que le están ahí molestando la panza, o sea, tiene muchas metáforas muy bonitas que me parecen muy acertadas, muy bien manejadas sobre cómo la niña se siente respecto a los problemas que hay con su madre, con su abuela y sobre todo con la pérdida de una persona que es muy cercana a ella y que me parece a mí en lo personal que a pesar de que se podría decir que es un libro para niños, ganó el premio de barco de vapor, como les decía, lo podemos encontrar en la sección infantil, me parece que la autora maneja muy bien temas que a lo mejor como adultos pensamos que los niños no deberían de hablarlos, o sea, el tema de la muerte, la pérdida, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar, o sea, muchos conflictos que todos los niños de alguna manera los viven y que como adultos a veces pensamos que ellos no lo sienten o no lo manejan o ellos lo manejan de otra manera porque no se dan cuenta, porque nosotros asumimos que los niños, por ser niños, no se dan cuenta de lo que los conflictos de los padres pueden tener y es todo lo contrario, ¿no? La niña lo entiende a su manera y a través de la manera de responder es con esta imaginación muy padre que tienden a pensar que las personas son peces del mar, que el mar está agitado, o sea, todas las referencias. Es un libro muy breve que pueden leer realmente en un día, yo lo leí muy rápido, aparte porque me gustó muchísimo. Es una historia que yo recomiendo mucho para niños que ya están leyendo y que quieren hacer el proceso de la lectura un poco más reflexivo. Me parece que Marta Río de Palacio hizo una excelente contribución a la literatura infantil con esto porque es un libro triste, se podría decir, pero a la vez me parece que es un libro que te ayuda a enfrentar situaciones de tu vida que al final de cuentas la literatura para eso sirve, ¿no? Hay otra parte que me gustó también mucho como la culpa que harcome a la niña porque sucede algo, ¿no? Al final de cuentas es un accidente y cómo a veces como adultos culpamos a los niños por cosas que ellos realmente no son conscientes o etcétera, etcétera. Y cómo también cuando la familia tiene un conflicto los demás adultos juzgan también a los niños dentro de los conflictos familiares. Aprendí muchas cosas con este libro, o sea, realmente no creo que se lo propusiera la autora, pero me encantó la perspectiva, no sé si sea porque psicóloga o algo así, pero creo que es un libro que recomendaría mucho para todas las personas para quitar estos prejuicios que tenemos los adultos, de todo, ¿no? Y la premisa de que se crea una sirena es buenísima, o sea, al principio te da mucha risa, ¿no? Porque la niña insiste realmente que es una sirena y está contra la maestra de ciencia y diciéndole maestro, es que gente que es sirena y está muy padre, realmente lo recomiendo. Por eso lo escogí como mi siguiente opción para presentárselos porque lo disfruté mucho y de hecho creo que tengo en Twitter a la autora. Como todo el ambiente está en el mar y yo, bueno, no soy del mar, o sea, yo estoy en una ciudad. Está muy padre, está muy padre para los que extrañamos muy seguido el mar. Digo, hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta mucho el mar y cuando voy realmente lo extraño, cuando me despego de él, entonces esta es mi recomendación de esta semana. Les voy a dejar el Twitter de la autora en la parte de abajo y más información sobre el libro. Este libro lo pueden conseguir en cualquier librería. Búsquenlo, cómprenlo, leanlo, léanselo a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus alumnos, o lo que sea que tengan. O leanlo ustedes, bueno, no anden buscando a nadie. Ustedes leanlo. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Tenía varias cosas que decirles. Primero, que se suscriban a la parte de abajo para ver más videos. Si tienen recomendaciones o algún libro que me quieran recomendar para leer, pues son bienvenidos, son bienvenidas esas recomendaciones. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por estarme apoyando con la edición y todo esto de los videos. Y a Melisa porque me animó también un poco a grabar esto. Gracias por ver el video.